Pues la familia de la persona que fundó el lugar es la familia dueña y patrocinadora de este lugar. Ellos pagan todo lo que los niños necesiten. Pero también hay ayudas de otras personas que vienen tanto de fuera del país, que vienen un día, bueno, quieren donar ropa, alimentos o lo que sea, y también de personas de nuestro propio país también, ya sea de Santo Domingo, ya sea principalmente, la mayoría vienen de San Juan de la Maguana, que quieren hacer soporte para los niños de esta fundación. ¿Cuántos niños tienen en la actualidad y personal administrativo? Tenemos alrededor de 30 niños y de 17 personas que trabajan en esta fundación.